Sí, totalmente, hoy hicimos historia, es la primera vez que le ganamos a Tecto Luca en temporada regular y viene en un momento clave, donde nos catapulta emocionalmente y pues a mejorar todavía en lo que viene de la temporada, que es la segunda parte. Sí, es verdad, visitamos a la Udla, posteriormente vamos a Monterrey, después viajamos a Tijuana contra la UABC y cerraríamos aquí con Mexicali, así que pues vamos a tener que estar muy listos, planear muy bien las cargas de trabajo, el trabajo de scout también, seguir trabajando muy bien, los coordinadores están haciendo un excelente trabajo, estoy muy contento con lo que se está haciendo en el staff, el coach Zuluaga dirigiendo la defensa de una manera excepcional, tenemos la mejor defensa del país, no me cabe duda, y el coach Ángel que está teniendo una ofensiva muy explosiva y que no cree en nadie. Sí, la verdad es que los jugadores están muy bien dirigidos, se han puesto la confianza en los jugadores clave y pues yo creo que prácticamente es eso, que los jugadores y coaches, la comunión está excelente, hay confianza en todas las partes y la herramienta o la clave aquí es el trabajo duro. Crean en nosotros, vamos a ir por todo.